Luego de que varias viviendas en el centro colapsaran a causa de las fuertes lluvias que se registraron, el Secretario de Obras y Servicios Públicos aseveró que aún hay inmuebles en peligro de colapsar. Sin embargo, el Ayuntamiento y la Junta de Monumentos Coloniales ya tienen conocimiento de las mismas. Asimismo mencionó que la principal causa del derrumbe es el abandono y la falta de mantenimiento de las viviendas. Sí, bueno, todas estas casas ya están identificadas. La gran mayoría, quiero comentarles que hay un trabajo muy serio hecho por la Junta de Monumentos Coloniales y el municipio de Zacatecas, donde se hizo un barrido, una encuesta muy grande de algunos polígonos del centro histórico donde teníamos serios problemas con este tipo de fincas, fincas que en su momento son fincas abandonadas, fincas donde ya vive una gente de muy avanzada edad, solo en situaciones muy precarias, etcétera, etcétera. Tenemos ya ese levantamiento, tenemos ya esa encuesta que se hizo donde se determina tanto físicamente la vivienda, se determina en qué condiciones está, en qué condiciones jurídicas se encuentra esa vivienda, para nosotros poder hacer una estrategia al respecto. Todas estas casas que tenemos nosotros dentro de este estudio, pues prácticamente ya fueron visitadas por protección civil, por personal de la Junta o personal del municipio y dar las recomendaciones que se tienen al respecto. Aquí desgraciadamente, bueno, pues son fincas que tienen muchísimos años, son fincas que no han tenido un mantenimiento adecuado. Entonces, bueno, pues se están presentando este tipo de situaciones. Ya los casos más significativos, donde ya tenemos casi la certeza de que puede ocurrir de un momento a otro el derrumbe, y es cuando nosotros podemos actuar un poco ahí en apuntalamientos, en todo esto. Antes de que pase esto, bueno, pues nosotros estaremos en contacto con los dueños de las fincas, que muchas veces la gente que habita ahí o las fincas abandonando nos cuesta mucho encontrar a estas gentes. Pero bueno, ya si las encontramos, bueno, pues se les dan las recomendaciones, se sellan las fincas, se les ponen las cintas de peligro. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Bueno, pues no estacionarse enfrente de estas fincas, porque ya tuvimos algunos percances con anterioridad en la calle del Ángel, donde la casa estaba perfectamente bien definido y tenía los letreros de no pasar, no estacionarse. Pero a pesar de todo eso, bueno, pues la gente lo sigue haciendo. Entonces, pues básicamente es lo que estamos haciendo como presidencia, estamos mandando algunas notificaciones al respecto, donde los invitamos a los dueños o a las personas que habitan en este momento las fincas a que estén con nosotros, para, bueno, platicar a ver en qué circunstancias está y darle la asesoría técnica que requieren este tipo de construcciones para evitar un desastre mayor. Con imágenes de Carlos Núñez, Paola Picasso, Denuncia Ciudadana.